Así es, Mariel, muy buenas noches otra vez. Pues fíjese que, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de dialogar directamente con el juez natural que lleva este caso, con el juez de jurisdicción nacional, mejor dicho, que lleva este caso, y ya nos ha informado que aún vienen en camino los imputados, encabezados por el alcalde de Talanga, Roosevelt Avilés, y que por la situación de la hora combinado, como lo puede ver usted, que está lloviendo bastante, obviamente vienen más lento. Una vez que lleguen aquí a la capital de la república, tendrán que trasladarse a la agencia técnica de investigación criminal. Ahí, muy probablemente, según nos ha explicado el juez, pasarán la noche los imputados, no necesariamente en una celda, pero sí custodiados por miembros de seguridad. Y mañana, entre las 8.30 y 9 de la mañana, será la audiencia de declaración de imputado, por temas de seguridad, por temas de tiempo y por temas de hora, porque recordemos también de que mucho ha trascendido informaciones de que a altas horas de la noche, entradas horas de la madrugada, se aprueban situaciones en varios poderes del Estado, o también se dictan sentencias, y es por ese motivo que el juez, en exclusiva, nos ha dicho que será hasta mañana, entre las 8.30 y 9 de la mañana, esta audiencia de declaración de imputado. Hoy, a eso de las 6 de la tarde, tuvo comunicación con los abogados, con los dos abogados que llegaron aquí hace un tiempo importante, y pues les explicaban precisamente este movimiento, este traslado desde San Pedro Sula, que hubo un importante también retraso, y es por ese motivo que se traslada hasta mañana la audiencia de declaración de imputado. Ya lo habían dicho en la Corte Suprema de Justicia, Pero, hasta no saber la versión oficial, y como es canal del balance, tuvimos que confirmar esta noticia hasta dialogar con el juez, con jurisdicción nacional que lleva este importante caso. Así que nosotros pendientes, y también movilizar cámaras hasta la ATIC, porque es ahí, en ese lugar en donde serán trasladados los imputados. Ya también ustedes tienen las fotografías de ellos, cuando estaban pues prácticamente ya con su rótulo, y el delito del cual se les imputa del lavado de activos. Este es mi informe, solamente para finalizar, está lloviendo bastante en la capital de la República, así que a tomar las medidas de precaución, porque recordemos que también se presentan bastantes accidentes, las consecuencias de las lluvias. Este es mi informe, con imágenes de Johnny Duarte, retorno con ustedes, muy buenas noches. Buenas noches.